Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia García de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar sobre las patentes internacionales o las diferentes vías que tenemos para proteger no sólo la patente en nuestro país, en un país, sino de forma internacional. Bueno, antes de nada presentarnos también, muchos de vosotros ya nos conocéis, conocéis la fábrica de inventos, para los que no nos conozcáis, pues simplemente deciros que somos una empresa que trabajamos con inventores particulares y empresas para ayudaros a desarrollar nuevos productos. Trabajamos todas las fases, desde la fase de desarrollo, patentes y también comercialización, ya sea a través de la venta, licencia de la patente y también a través de la comercialización de distintos productos por Amazon. ¿Vale? Entonces, en este vídeo nos vamos a centrar y vamos a hablar sobre qué formas tenemos de proteger nuestra invención, nuestra idea de forma internacional. Generalmente hay tres formas de conseguir esto. Os voy a explicar las tres maneras y os voy a explicar también cuál es la forma más recomendable y la que nosotros gestionamos habitualmente. Como os decía, para proteger una idea de manera internacional tenemos tres vías. Entonces, la primera vía se conoce como la vía nacional, ¿vale? Y lo que implica es que voy a ir país por país protegiendo mi idea. Es decir, esta vía lo que implica es que tengo que elegir con qué países me quedo. Es decir, no puedo decir me quedo con todo el mundo, no. Tendría que ir eligiendo país por país y en cada uno de esos países tendría que tramitar la patente. Esto conllevaría pues que la memoria que hay que presentar para patentar, pues la tendría que traducir a cada uno de los idiomas de los distintos países y tendría que abonar las tasas en cada uno de esos países. No es la vía más recomendable. ¿Por qué? Porque eso es lo que comento. Tenéis que gestionar las protecciones en oficinas de cada uno de los estados, hacer traducciones. O sea, no es la vía más cómoda ni más barata. Existe también lo que se conoce como la vía europea. Esta vía no solo recoge, lógicamente, los países de la Unión Europea, ¿vale? Actualmente creo que son 38 países. Entonces, con esta vía me quedaría en esos países, en esos 38. Por ejemplo, Estados Unidos, lógicamente quedaría fuera. Con esto, esto lo puedo conseguir a través de una patente europea. Pero si vuestra idea es abarcar lo máximo posible en el ámbito internacional, entonces la vía más recomendable es la tercera. Es la llamada vía de la PCT. Seguro que a vosotros os suena PCT. Generalmente esta vía se conoce como patente internacional, aunque realmente las siglas PCT lo que significan es tratado en cooperación de patentes. Lo que implica es que alrededor de 156 países han llegado a un acuerdo bajo el que reconocen la prioridad, es decir, reconocen la fecha de registro en cada uno, independientemente, en cualquiera de las oficinas de esos países, como fecha prioritaria. Entonces, si os interesa obtener una protección provisional internacional, esta sería la vía más adecuada. Ya os digo que se conoce esta vía normalmente como patente internacional, aunque realmente no existe una patente internacional como tal. Lo que vamos a hacer con la PCT es ampliar el periodo de prioridad internacional. ¿Qué más deciros? Bueno, pues las ventajas fundamentalmente de esta tercera vía que estamos comentando es que se realizan todos los trámites a través de una sola oficina en un único idioma. Entonces está todo como más centralizado. Y esta vía de la PCT tiene fundamentalmente dos fases, dos fases grandes. Una es la fase internacional y luego es la fase regional. La fase internacional lo que nos va a permitir es ampliar la prioridad que tengo de mi protección durante año y medio más. Esto me voy a detener un poquito más para explicar esto. Generalmente, cuando tenemos una idea, lo protegemos, si la mayoría de vosotros sois españoles, pues lo protegemos en España, a través de una patente o a través de un modelo de utilidad. Cuando yo registro esa protección en España, obtengo una fecha de presentación. Imaginémonos el 3 de marzo de 2022. Esa es la fecha de presentación. Pues como todos sabéis ya, tanto si presento una protección como patente como como modelo de utilidad, el primer año voy a tener prioridad internacional. Es como una protección provisional de forma internacional. En esos 156 países que hemos comentado, ya diremos qué países están en esa lista. Están los más importantes. Vale, pues antes de que acabe ese primer año, si yo quiero seguir manteniendo una prioridad internacional, ¿qué vía tengo? Pues la vía de la PCT, que es la que estamos hablando. Entonces, si antes de que acabe ese primer año, yo solicito una PCT, lo que voy a conseguir es ampliar esa prioridad internacional otro año y medio más. Es decir, tengo el primer año que es intrínseco a las patentes y a los modelos de utilidad, no tengo que hacer nada adicional para obtenerlo, solo registrar una patente o un modelo de utilidad. Y si quiero, antes de que acabe este año, tener más tiempo de prioridad internacional, pues tengo la vía de la PCT. Y lo que tengo son 18 meses adicionales, año y medio adicional. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene solicitar esta PCT antes de que acabe ese primer año? Bueno, pues las ventajas son varias, son múltiples, ¿vale? Y son importantes también. Y es que, si amplió esa prioridad internacional, de alguna manera me va a permitir que pueda seguir explotando mi proyecto de forma internacional. Me va a permitir que pueda seguir presentando mi proyecto a empresas, no solo a nivel de España, sino de forma internacional. Que en muchos sectores vemos como las empresas más idóneas para comprar la patente o para licenciarla, no son de España, sino que pueden ser alemanas, de Estados Unidos, de distintos países. Otra de las ventajas de la PCT, es que de alguna manera me permite ganar tiempo. ¿Por qué? Porque yo cuando empiezo un proyecto, generalmente no tengo la seguridad al 100% de saber en qué países va a triunfar mi proyecto. Puede que triunfe en Francia, puede que triunfe en Alemania, pero no lo tienes seguro al 100%. Entonces, gracias a la PCT, vamos a comprar tiempo para retrasar al máximo posible la decisión de con qué países quedarme. ¿Vale? Es decir, yo lo que os decía, ¿no? Cuando empiezo a lanzar un producto, bueno, pues en España ya lo tengo protegido, pero puedo intuir que en Estados Unidos va a triunfar, pero puedo intuirlo únicamente. Si decido ya patentarlo en Estados Unidos, pues ya he gastado allí el dinero. Y si luego resulta que no es un mercado que acoja bien mi producto, pues me he gastado dinero en una patente en Estados Unidos cuando no era necesaria. Y probablemente igual en Italia, mi producto haya funcionado mejor. Bueno, pues gracias a la PCT, esa decisión de en qué país patentar finalmente, la consigo retrasar otro año y medio más, que es tiempo más que suficiente como para saber en qué países puede triunfar mi proyecto y por lo tanto en qué países me interesa obtener una patente. Por eso decíamos que con la PCT tenemos la fase internacional y la fase regional. La fase internacional es eso, que voy a ampliar mi prioridad durante 18 meses. Y cuando esos 18 meses llegan a su fin, entonces entramos en lo que se llama la fase regional. Y es en ese punto en el que tengo que elegir con qué países me voy a quedar finalmente. Llegado a ese punto, digo, pues mira, finalmente me quiero que he quedado con una patente en Francia y una patente en Estados Unidos, ¿vale? Ahí ya sí que tengo que elegir en qué país quedarme, porque ya no se puede ampliar durante más tiempo la prioridad internacional. En ese punto puedes decidir también no patentar en ningún país más que en España, puesto que igual te das cuenta que tienes un mercado suficiente en España o decides seleccionar otros dos o tres países, ¿vale? Pero digamos que esa sería la ventaja fundamental de la PCT. Otra pregunta que nos soléis hacer acerca de la PCT es ¿la PCT se concede? ¿Hay un título de concesión? No, no porque no es una patente como tal. Es decir, no hay un título de concesión. Lo que te hace automáticamente es ampliarte la prioridad internacional. Entonces, por lo tanto, pues no hay un título de concesión, ¿vale? Lo que sí que hay es un número de solicitud que empieza por las siglas PCT barra, en el caso de haberlo solicitado desde España, pues es S seguida del número de solicitud y luego un grupo de dígitos. ¿Vale? ¿Qué países entran dentro de lo que es la PCT? Os lo vamos a dejar aquí en la descripción. ¿Vale? Son 156 países más o menos y los más importantes están incluidos. ¿Vale? Todos los países de Estados Unidos, Japón, es decir, los países más importantes están incluidos. Pero de todas maneras, si os interesa algún país en específico, saber si está incluido, pues en la descripción lo veis y si no, pues nos podéis contactar a través de la web, ¿vale? De lafábricadeadimentos.com ¿Vale? ¿Quién puede solicitar una PCT? Cualquier persona, ya tenga nacionalidad, en cualquiera de esos países que hemos mencionado, de esos 156 países, o sea residente, ¿vale? Cualquier persona física o cualquier empresa. ¿Vale? Es decir, realmente cualquier persona. Da igual si eres menor de edad o no. Mientras exista un DNI, como hablábamos en el tema de las patentes, cualquier persona puede solicitarlo. ¿El plazo para solicitar una PCT? Pues lo que os decía, siempre tenemos de plazo, a contar, desde la fecha de presentación de mi patente o de mi modelo de utilidad, un año. ¿Vale? La puedo solicitar en cualquier momento y como fecha límite antes de que acabe ese primer año. Pregunta aquí, ¿qué ocurre si yo solicito mi modelo de utilidad y a los cuatro meses decido ya solicitar mi PCT? Porque igual, de cara a presentar mi proyecto a las empresas, pues bueno, una PCT parece que siempre les puede resultar más interesante. ¿Pierdo meses de prioridad internacional al haberlo solicitado antes de tiempo? No. ¿Vale? Siempre, si solicitamos una PCT, siempre vamos a tener en total 30 meses de prioridad internacional desde mi primera fecha de presentación. ¿Cuál es mi primera fecha de presentación? La fecha en la que yo registro mi patente o mi modelo de utilidad. A contar desde ahí, si solicito una PCT en cualquier momento, voy a obtener 30 meses de prioridad internacional. Aunque lo solicite en el mes 2, no significa que pierdo meses, no. Siempre me lo va a ampliar hasta un máximo de 30 meses. ¿Vale? Si os dais cuenta, son 12 del primer año, ya que generalmente la mayoría de personas de inventores esperáis hasta el mes 11, mes 12, agotáis al máximo ese tiempo y desde aquí 12 meses, pues otros 18. 12 más 18, 30. Hay gente que lo solicita antes, ¿vale? No se pierden meses. ¿Cuándo decido en qué país es patento finalmente? Pues como os decía, cuando entro en lo que se llama en la fase regional, que es cuando llego al mes 30, en el mes 29, lógicamente ya tendría que ir pensando en qué países me voy a quedar finalmente. ¿Qué contenido tiene la PCT? ¿Cuándo la solicito? Bueno, pues la PCT está formada por la descripción, las reivindicaciones, las figuras, el resumen y el petitorio, igual que una patente, ¿vale? ¿Qué es el petitorio? El petitorio es el conjunto de información acerca de quién es el inventor de la patente, quién es el solicitante, quién es el representante, es decir, todos esos datos, ¿vale? si designo, si también dentro de esta información está cuáles son los datos de la patente previa que tengo, es decir, de la patente nacional o del modelo de utilidad del que parto. ahí ya tendríamos que indicar el número de solicitud, la fecha de presentación, el título, ¿vale? Todos esos datos. Otra pregunta, ¿qué tasas, cuánto cuesta una PCT? Bueno, pues el precio de una PCT como de una patente, como de un modelo de utilidad, está compuesto por dos importes. El importe de los honorarios, pues llevar a cabo esa gestión de solicitud, de seguimiento de los trámites, de redacción de memoria y una parte que son las tasas, ¿vale? Las tasas oficiales. Las tasas de la PCT estamos hablando, bueno, en total estamos hablando de que una PCT pues te puede costar alrededor de 4.700, 4.900 euros, más o menos, ¿vale? Incluyendo ya las tasas. Y lo bueno que tienen es que existe una subvención que al año siguiente de haber abonado esas tasas, de haber solicitado la PCT, te devuelven alrededor del 1.700, 1.800 euros. Por lo tanto, parte del dinero que inviertes lo recibes a través de una subvención. Y lo bueno es que esta es una subvención que se concede siempre, ¿vale? El único requisito pues es haber abonado las tasas y haber solicitado la PCT. Pero es una subvención pues que sale todos los años y pues hay que solicitarla, pero bueno, se concede siempre. Entonces nosotros con las PCTs que solicitamos pues nos encargamos también de gestionar luego al año siguiente la subvención. Vale, y eso es un poco así en resumen lo que os quería comentar acerca de la PCT. Un poco como resumen vemos que la forma de actuar más recomendable pues siempre es en comenzar mediante el registro de una patente o de un modelo de utilidad y a partir de ahí pues antes de que acabe el primer año tomar la decisión de si interesa ampliar esa prioridad a través de una PCT. Con esa PCT lo que ganamos es tiempo, ¿vale? Para decidir en qué países me voy a quedar finalmente y gano tiempo también para poder seguir contactando con empresas del sector haciéndoles llegar mi proyecto o vendiendo el producto internacionalmente. Entonces, lógicamente cada caso es particular y habría que estudiarlo pero en general sí que es una opción muy interesante porque de alguna manera pues permite ampliar la protección provisional de tu proyecto durante más tiempo y eso también es uno de los motivos que va a hacer que tu patente tenga un mayor valor económico de cara a las empresas. Bueno, pues espero haberos ayudado a comprender todo el tema de las patentes internacionales y sobre todo de la PCT. De todas maneras cualquier duda que os quede ya sabéis que nos podéis escribir comentarios y os respondemos siempre y si no podéis contactarnos a través de la página web que es lafábricadeinventos.com ahí nos podéis conocer ver parte de ver el equipo los proyectos que desarrollamos y nada si tienes cualquier idea pues esperamos a que nos puedas escribir y te podamos ayudar. Ya sabéis que nosotros trabajamos la comercialización de los proyectos ya sea a través de las tres vías que existen fundamentales de la venta de la patente del alquiler o licencia y luego también de la fabricación y venta de productos por Amazon en el que tenemos un departamento específico en el que estamos ya vendiendo productos de inventores como tú y que así obtienen una rentabilidad de sus ideas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro día en más vídeos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!